Música 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 A ver, uno, otro, es Miriam por eso Música 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 Sí, sí, sí. Por ahora sí. No te preocupes, está grabado. Ah, pues si la has grabado, la quiero, ¿eh? Sí, sí, luego montaré el vídeo. La has grabado, la quiero. Sí, lo etiquetaré. Mira los monitores que ha sacado que se quedan en una ruta. Música Mirad del culo y ya está. Otra caída. Olé. Chema. Ahora es cuando te tienes que caer. Ahora es cuando te tengo que caer. Ahí. Ahí. Cuidado, esa que pega a punta. Ahí. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!